Una nueva forma en la que pueden robar tu auto aunque sea nuevo. ¡Mucho cuidado! Cuidado si escuchas un ruido raro en tu auto. No te bajes, tu vida podría estar en peligro. Si alguna vez has sido víctima de un robo, sabrás el coraje y la impotencia que se siente. Y aunque lamentablemente, en ningún lado estamos a salvo de que esto pase. Sí existen algunas medidas que podemos tomar para evitar ser presa fácil de los maleantes. Recientemente, las autoridades han informado sobre un nuevo método que los delincuentes están usando para despojarte no solo de tu cartera o celular, sino también de tu vehículo. Mientras tu automóvil se encuentra estacionado, los bandidos colocan una botella de plástico vacía entre la llanta delantera del lado derecho para que al momento de subirte no puedas verla desde fuera. Una vez que enciendas tu auto y comiences a conducir, la botella atorada empezará a hacer un ruido demasiado fuerte, haciéndote pensar que tu llanta es aponchada o que algo malo sucede con tu vehículo. Y todo con la intención de que te bajes a revisar y ellos puedan aprovechar ese momento y la distancia a la que te encuentras para subirse y escapar a toda velocidad. O en el peor de los casos, para atentar contra tu vida. ¡Que no te pase! Estaciona tu auto en lugares públicos y transitados y antes de subirte, revisa todo el exterior. También es importante que te asegures de que nadie te esté siguiendo y en caso de que escuches algo extraño, no te bajes en carretera ni ningún otro sitio oscuro. Recuerda, tu seguridad es primero. Soy Víctor González.